hola amigos cómo están algunos no me conocen víctor vargas de dicen méxico la tienda de los camiones la semana pasada hablamos un poquito acerca de las colonas y piñones qué pasa cuando te me imagino que todo el mundo sabe cuando te dicen qué paso traes puedes traer un 939 1141 etcétera hay muchos pasos pero cuando te preguntan qué relación traes entonces ahí es donde viene que hay que tomar ese número por ejemplo miren les voy a explicar aquí tantito tenemos un 939 sale ese se saca la relación dividiendo los 39 entre los 9 que vienen siendo 4.33 este 4.33 significa que la relación son las vueltas que da el piñón de 4.33 vueltas por una vuelta de la corona o sea la flecha cardán da 4 vueltas 1.33 hasta que la rueda gira una sola vez sale por ejemplo si tenemos un paso 11 41 nos da una relación de 3.72 sí qué diferencia tiene el 3.72 contra 4.33 de relación cuando tú tienes este número más bajito significa que el vehículo es menos fuerte al arranque pero puede larguear más tiene más velocidad cuando tienes un número más alto es más fuerte pero la pero da menos velocidad sí por ejemplo se usa mucho en los en los carros que son de volteo tener más fuerza aquí números más altos en relación porque para poder salir de cuando van y cargan cuando viene siendo todo el material de un río etcétera no y para largar en carretera pues se necesitan números más largos sale la tienda de los camiones amigos cualquier duda cualquier cosa estamos a la orden saludos